Hola chavales, aquí os tengo un nuevo gameplay, estamos aquí en The Division, la beta, vamos a ir a hacer las misiones secundarias que nos den tiempo Aquí tenemos un amigo, que es Shaspi, que está jugando por su cuenta en la zona oscura Tenemos aquí estas 4 o 5 misiones, aquí tenemos 2 y ahí tenemos una, vamos a ir a las que están más cercas Primero vamos a remarcarlas, claro, y no hacemos nada Vale, aquí donde se vio el vídeo de la E3, que venían los tíos por este pasillo, que se encontraban, uno se subía aquí Había uno detrás de una parada de autobús que está aquí, y le empezó a disparar Como veis, venía a la mitad de lo que se vio en la E3 Pero bueno, gráficamente no está mal Vamos a ir aquí Lo de las puertas, no sé si lo han hecho Vamos a ir aquí A ver, si hago así Ahí te lo cierra No sé si lo han dejado, porque fue un detalle técnico que estuvo bastante bien Peligro, detectada presencia enemiga ¿Quieres que seamos mis amigos? Lo siento por ti Bueno, así me intentan un poco Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Cuidado a Dios Por 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 Dios Este no es tu lugar A la cabeza Luego el asegurado Tres tiros a la cabeza Munición Vamos a peinar por aquí Aquí nada A ver aquí que hay Aquí está la llave Supuestamente para liberar a las renes Esto yo creo que van a ser las misiones repetitivas Que nos tocarán hacer En diferentes sitios Encontraremos algunas recompensas Un poco guantes de caza Recoge el objeto A ver, vamos a ver que nos dan Espérate, primero Aquí Guantes Nos dan Nos quitan 400 de vida Y nos sube la habilidad 800 y algo De electrónica Atributos adicionales Más 19 de daño de escopeta Eh, no parece la pena Prefiero la salud Que es de lo que realmente escasea Y vamos a ver la otra zona Hay otra forma de atravesarlo Que tenemos que dar toda la vuelta No tienes por qué ponerte así, colega Asalto a la fortaleza Esto tiene pinta de estar curiosa Bueno, por lo menos reaccionan No son peleres que están ahí Haciendo los moñas en la ventana Eso está bien Eso en la anterior beta no estaba Vamos a ver A ver, ¿qué nos encontramos? ¿Qué? Peligro Detectado cuartel marcado como enemigo ¿No? ¿Qué va? ¿Por qué no vas a averiguarlo? Mira, coña ¿Quieres que me maten? Están por todas partes, tío Tranqui No hay nadie Mira Ya verás ¿Ves? No hay nadie Vendría bien el saludo Vendría bien el saludo Bueno Bueno Vale, disparar Ahora la cabeza ¡Una puta graneta! ¡Muerto, tío! ¡Muerto! Hola Hola ¡JTF informada! Eso es finit Bueno, ya estoy escuchando creo que si es un dron Piezas de armas Que no valen para nada porque Pistolera Vamos a recogerla Y vamos a ver los atributos que nos dan Tiene un MP7 A ver Inventario A ver, la MP7 Tiene 2.300 Y la secundaria que llevo yo tiene 2.000 y pico Vale, pues vamos a cambiarla a la de 2.000 y pico Cualquiera Junio Tengo aquí un MP5 De 2.400 Eso no lo había visto yo A ver Sí, está mejor que ninguna La unión que la supera Es la que tengo principal Lo único que a esta le vamos a quitar todo Para ponérselo A la otra Compensador fuera Y cargador ampliado fuera Lo que vamos a hacer es coger también En esta No sé si tengo aquí No sé si tengo aquí 2.500 2.500 Y la amenaza de lucida Vale Es el tocho Silenciador Vale Vale Y ahora vamos a coger más fácil así Óptica De puntería De puntería Ponemos esa Cargador ampliado Este Empuñadura Montero Y cañón Compensador 4.5 Vale Ahora ponemos esto Uh, mira 2.700 y 3.100 Vale Esto sí merece la pena No tengo nada más que aquí que abrir Vamos a A por el dron Que se está escuchando Ahora Apañado Listo que ha saltado Monchila protectora Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Uh, está lejos eh Vamos a ir de paseo Ahora que nos encontramos No vendría nada mal Encuentrar algo del abastecimiento Porque ahora mismo Me quedan doscientas y pico balas Pero no eso no hago mucho ¿Qué tal todo? Ya se hace de noche encima Ahora es que no nos encontramos a alguien por el camino Ya se hace de noche encima Ahora es que no nos encontramos a alguien por el camino Bueno, se ha venido a la esteta O sea, ya ha salido el resto Sin hacer nada 아서 Vete de aquí Ay, amenazas ¡Vamos a respirar hondo y relajados! ¿Ni nadie? Tampoco. Bueno, ya quedan 400 metros. No hay amenazas. 200 metros. Ahora sí que quedan 170 metros. Vale, hemos cargado el S y ya me espero para... A ver, por aquí se termina el barrio. Bueno, mira. Para pasar el barrio, mandados por desbloquearlo. Aunque sea fuera de la beta. Vale, ya los veo. Peligro. Detectado cuartel marcado como enemigo. ¿Por qué no vas a averiguarlo? No hay nadie. Mirad. Ya verás. No hay nadie. Pero que no salgan con vida. No hay nadie. 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 Perfecto, no hay ni nada, misión, rodilleras, y aquí hay algo, esto, rodilleras, vamos a recogerlas, que tenemos nuevo, las rodilleras, sube a tres mil y pico, esto lo único que hace es subir los puntos de habilidad, bueno, o menos, y ya está, porque como veis las habilidades no puedo desbloquear nada, no hay que poner la beta, no hay que poner la beta, lo único que esto puedo ponerlo, no sé muy bien como funciona, porque nunca lo he cogido, munición, todo lo que hay en el este se cura, así que no está de más, bueno, pues ya vamos a dejarlo, ya que hemos hecho estas, después de la caminata ya hemos hecho todas las misiones secundarias, bueno aquí falta una, fíjate, voy a ir hacia este lugar de aquí, a hacerla 5 en el siguiente gameplay, así que nada, ya sabéis, like ayuda muchísimo, suscribiros y nos vemos en el próximo, hasta luego.